A proceder a la develación del monumento, le vamos a pedir a la compañera Auralila Padilla, que es coordinadora de juventud sandinista del territorio Arlen Sioux, de la unidad territorial. Compañera Auralila Padilla, démosle un aplauso. Hola, a la niña que le debe. Ahí está el niño. No tenemos el doble, el doble. ¡Viva nuestros héroes y mártires! ¡Viva Arlen Sioux! ¡Viva el Frente Sandinista! ¡Aplausos a nuestras heroínas Arlen Sioux! ¡Vivan, vivan nuestros héroes y mártires! ¡Viva el Frente Sandinista!